Los amores que he tenido todos han sido muy falsos Siempre dicen que me quieren pero de labios pa' afuera Y de eso ya estoy cansado, no soporto más traiciones De tantas que he conocido, ninguna ha sido sincera Andan con uno y el otro hiriendo los corazones Y nos ponen a nosotros a sufrir las decepciones Quieren conseguirse un parche las casadas y solteras No les importa el que sea, ellas se van con cualquiera Entonces voy a quedarme más bien de una vez solito Y los amores que vengan los tendré por un ratito Ya no vuelvo a enamorarme jamás de ninguna de ellas Aunque sea la más bonita o la modelo más bella Porque quieren conquistarnos con sus caras tan bonitas Y después solo nos dejan clavadas sus espinitas Quieren conseguirse un parche las casadas y solteras No les importa el que sea, ellas se van con cualquiera Entonces voy a quedarme más bien de una vez solito Y los amores que vengan los tendré por un ratito Quieren conseguirse un parche las casadas y solteras No les importa el que sea, ellas se van con cualquiera Entonces voy a quedarme más bien de una vez solito Y los amores que vengan los tendré por un ratito Y los amores que vengan los tendré por un ratito